Amigos, buenas tardes. Se instaló la audiencia preparatoria de juicio por irregularidades en el contrato petrolero del Campo Zingue. Se investiga peculado, es decir, perjuicio a dineros públicos. En este caso son indagados el ex vicepresidente Jorge Glass, los ex ministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Llanuzeli, además de otros ex funcionarios y empresarios petroleros. Hola Gaby. Pedro, Marisabel y amigos, bienvenidos. Damos paso a Jacqueline Rodas en la Corte Nacional de Justicia, donde se desarrolla la diligencia para conocer qué novedades se presentan hasta el momento. Jacqueline. Gaby y amigos, buenas tardes. A esta hora se ha cumplido ya con la primera etapa de esta audiencia en la que los abogados de varios procesados han pedido al juez que se declare la nulidad de todo lo actuado, principalmente por dos argumentos que ellos presentan. Que el informe de contraloría que dio inicio a esta causa se habría presentado de forma extemporánea y que se habría violado su derecho a la defensa al no llamar a rendir versión a expertos petroleros. La fiscal general Diana Salazar ha contestado que esos expertos son pagados por los propios procesados, por lo que podrán rendir testimonio en una eventual audiencia de juicio. Y también ha rechazado que el informe haya caducado. Este informe determinó posible perjuicio al Estado Superior a 28 millones de dólares en la concesión del campo Zingue al consorcio DGI, actualmente la empresa Gente Oil, cuya vicepresidenta financiera es la hija de Wilson Pastor. El ex ministro de recursos naturales no renovables, quien niega que haya habido irregularidades en esa concesión. Escuchémoslo a él y a continuación también al abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, otro de los 15 procesados en esta causa. El Estado se ha beneficiado como en ningún otro contrato petrolero que se ha suscrito, y he suscrito 60 contratos petroleros, de manera que me ratifico en eso. Y las cifras del Ministerio de Recursos Naturales lo señala así, que el Estado ha recibido más de 150 millones de dólares de beneficio, mientras que la compañía todavía no recupera las inversiones. ¿Dónde está el perjuicio para el Estado? No debería prosperar, debería morirse aquí este proceso con una nulidad insalvable, pero si es que continúa, ahí sí esta defensa expondrá todas y cada una de las vulneraciones y todas y cada una de las fortalezas que tiene un proceso mal llevado evidentemente por una fiscal que en su momento lo que quiso fue buscar notoriedad por el concurso público para la Fiscalía General del Estado. A las 2 y 30 de la tarde el juez dará a conocer su decisión si declara la nulidad o al contrario la validez de este proceso. Si se da el segundo caso, enseguida la Fiscal Diana Salazar dará a conocer su dictamen acusatorio o abstentivo para los 15 procesados. Es nuestro informe desde la Corte Nacional de Justicia. Siguen con más en Estudios. Gracias, Yaquil.